Wily Fortress No. 3 Wily Fortress No. 3 Wily Fortress No. 3 Derecha, izquierda y esta. Bien, ya vamos bien con la energía. Y perfecto, qué bueno que no bajen por ahí. Tener cuidado con las bailarinas. Y vamos adelante. No necesito la energía, voy al pool. Esto se va a empezar a poner bueno, señores, porque estamos a punto de llegar a las ocho cápsulas que contienen a los ocho Master Robots. Y vamos a emplazar la estrategia que voy a comenzar a usar. Tengo que pensar bien lo que voy a hacer, no es algo tan sencillo. Creo que en este momento empezaré con este boss llamado Dustman. Creo que es el más fuerte para empezar. Dado que voy con la energía llena, si tengo un poco de suerte, como en el stage de Dustman, él hará su loop de energía, cosa que me ha pasado. Y empezará a saltar de un lado hacia otro, que es lo que espero que haga. Dos. Tres. Hijo de tu madre. Cuatro. Y bien, lo eliminamos, alcanzamos a recuperar algo de energía. Sin embargo, no era lo que yo deseaba. Así que necesito un enemigo que sea sencillo de eliminar. Y tomaré a... Sí, tomaremos a Ringman con el arma del Parrowman, el Parrowshot. Cargamos y es uno. Dos. Tres. Me la va a repetir como en su stage. Me va a matar. No me ha salido hasta ahorita lo que yo he querido. Estoy por debajo de la mitad, por lo que tendré que tomar el arma de Brightman y enfrentarme al Parrowman. Este enemigo, si es muy sencillo, hay que congelarlo y dispararle como maníaco. Vamos a dispararle como loco. Saltando y disparándole varias veces con los múltiples hits que le estoy dando. Espero conseguir la energía sin que me toque, sin que me baje absolutamente nada. Para llegar con un poco más de energía con el siguiente enemigo. Ah, vamos, 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 vamos. Ya me cansé. Vamos, 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 vamos. Y estamos a punto, a punto. Casi se me mueve el desgraciado. Bien. Vamos con un poco más de tres partes de cuatro de energía. Y ahora vamos por un enemigo bastante fácil que es el Toad Man. Este solamente se la pasa brincando y no lo dejaré hacer el Rain Blush. Uno, dos, tres, barrida. Cuatro, barrida. Cinco, barrida. Seis, barrida. Siete, barrida. Ocho y adiós que te vaya bien. Perfecto. Ahora sí vamos como yo esperaría que vamos. Voy a tener que tomar una decisión con el arma de Toad Man. Vamos a eliminar a Bright Man, que es el más peligroso en este momento porque me puede congelar. Uno. Y me alejo de él. Así evito que haga el movimiento del Flash Stopper. Aunque ya me ha golpeado varias veces. Tengo buenas posibilidades, no importa. Aquí lo importante es que él no me salte encima. Y que pueda yo soltar mi último disparo antes de que me toque. Ah, ahí estamos, sí. Lo eliminamos. Perfecto. Ahora vamos por un enemigo que sea fácil para tener energía. Y creo que será Dive Man, que se esconde en este tubo de abajo. Este enemigo es bastante sencillo. Hay que soltar el disparo, saltar. Volver a soltar el disparo, disparar un par de veces y volver a saltar. Siempre y cuando tengamos este loop, el enemigo no significa ningún reto para nosotros. Así que seguimos disparando. Vamos, tengo que hacerlo perfecto. Salto. Megabaster, estamos a punto de derrotarlo. Va a quedar del otro lado, pero no importa. Bien. Ya tenemos un poco más de energía. Y ahora tengo que debatirme entre a quién atacar primero. Y yo creo que lo mejor será atacar a nuestro amigo Drill Man con el arma de Type Man. Este también no es tan complicado si puedo agarrarlo en un loop. Después de que salga de la tierra, si lo hago de la forma correcta, él caerá en un loop en donde se adaptará. Y será más fácil eliminarlo. Como vieron, la primera vez que me enfrenté con él, se escondió muchas veces. Ahora está bastante retador y está a punto de matarme. Pero pude eliminarlo. Creo que Skull Man va a ser un reto bastante interesante porque es bastante impredecible. Así que deseenme suerte. Voy a usar un tanque de energía. No puedo detenerme en este momento. Disparo. 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 ¡Ay! Y por fin eliminamos a el maléfico Skull Man. Ahora iremos directamente a eliminar al Dr. Wily, que en este caso es un stage que no es complicado. La primera parte es bastante sencilla. Puedes hacerla con Mega Buster o Ring Man. Que en este caso yo lo haré con el arma de Ring Man porque es un poco más rápido que cargar el Mega Buster. Vamos a concentrarnos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Adiós, que te vaya bien. Esta es la parte complicada porque ahora soltará bolas de energía tres consecutivas para hacerme daño. Yo he visto que hay personas que atacan con el arma de Trill Man, sin embargo yo nunca he podido hacerlo por lo que prefiero la técnica del Hit and Run con el Mega Buster. Es decir, me escondo debajo de él como están viendo en este momento, me barro y una vez que él lanza una bola hacia adelante y la otra se desvía hacia abajo, yo le disparo. Vamos a concentrarnos. Nos vamos. Vamos, vamos muy parejos. Vamos, 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 vamos. Todavía se puede. Todavía se puede, todavía se puede. Pero seguido si no detino. Bien, vamos. Esta va a ser la racha, bueno. Se me está cerrando el mundo, carajo. Vamos, disparale, Mega Man. Concentrado. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Estoy saltando muy tarde. Estaba saltando muy tarde, mi timing no era tan bueno. Y es cuando baja la bola de energía. Tanque de energía. Más vale usar un tanque de energía. Ya tengo toda la ventaja del mundo. Tengo todo el tiempo del mundo para eliminarlo. Otro disparo. Dos disparos más. Y este mono será mío. Hay uno más, vamos. Y así hemos eliminado al Dr. Albert White. Pero hay otro stage. Los veo en el capítulo final de esta saga. Hasta luego. ¡Qué más! ¡Suscríbete al canal yarak! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!